La interconexión entre las dos plantas potabilizadoras de abastecimiento del área metropolitana de Valencia estará acabada antes de final de año. Se reduce así su plazo de ejecución un 50% en el tramo que va desde la A3 hasta el final de Chirivella y que cuenta con un presupuesto de 4,7 millones de euros. La presidenta de la empresa mixta metropolitana, Elisa Valía, acompañada del consejero delegado y del director general de Global Omnium, Dionisio García y Vicente Fajardo, respectivamente, ha visitado las obras de este tramo que se iniciaron en junio tras el final del estado de alarma. Esta obra, al margen de ser la obra de mayor envergadura y más importante desde el Plan Sur, representa además también el enorme esfuerzo que se está haciendo por planificar infraestructuras vitales para el futuro de la sociedad valenciana. El proyecto total consiste en la ejecución de una conducción que comunique las dos plantas, el realón en Picacent y la presa en Manises, que abastecen a 48 municipios y más de 1.600.000 habitantes con un presupuesto total de 90 millones de euros y cuya ejecución completa finalizará en 2023. La entidad metropolitana de servicios hidráulicos cada vez tiene más demandas de municipios que quieren adherirse, que quieren formar parte porque ofrecemos un servicio y una distribución de agua de calidad y con todas las garantías y por tanto también tenemos que dimensionar todas las infraestructuras para lo que va a venir. Las obras de ingeniería en este tramo han consistido en instalar una nueva tubería de 1,4 metros de diámetro bajo el lecho del nuevo cauce y ejecutar una perforación subterránea que cruza el talud del nuevo cauce, cinco calzadas de la V30, una vía férrea, así como varias acequias y servicios de saneamiento. Todo ello a lo largo de 170 metros, con origen en una galería a 5 metros de profundidad hasta salir en superficie en el municipio de Chirivella. Una obra hidráulica sin precedentes desde la ejecución del Plan Sur.